Hey querido gente estamos en un nuevo video para el canal hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una tienda de scoreboard primero que nada tienen que crear un scoreboard ustedes si ya lo tienen pues les será fácil pero pues aquí les voy a dejar cómo hacer el scoreboard por la ciencia con bloques de comandos ustedes lo pueden lo ponen aquí hacia arriba como ustedes quieran aquí en el último vamos a poner barra scoreboard y el scoreboard que ustedes quieran por ejemplo yo lo voy a poner prueba se ponen repetir y siempre activo ahí aquí lo que van a hacer primero va a ser game rule y desactivar el command block put y lo ponen false aquí va a ser barra scoreboard objectips add aquí pueden el scoreboard que ustedes eligieron en mi caso es prueba le ponemos dummy y lo ponemos por así decirlo pero así vamos a poner cadena y siempre activo aquí vamos a poner barra scoreboard objectips display y ustedes aquí lo pueden poner por ejemplo si lo quieren en la pantalla para así decirlo esto va a quedar sí pero aquí me faltó con la prueba y aquí se pone prueba y es la opción de ustedes lo quieren ahí o lo quieren lo quieren arriba o donde está aquí lo del pausa botón de pausa entonces lo voy a dejar ahí entonces aquí en el otro hay que poner barra scoreboard layers add a poner el scoreboard y le ponen 0 eso es cadena y siempre activo aquí van a tener que crear otro scoreboard pueden ser ustedes crear el que sean no pueden si lo quieren dejar así sin color lo pueden dejar así sin color sin color me refiero a esto vamos a poner aquí había puesto en el otro que es el scoreboard prueba había puesto de color verde pero aquí lo pueden dejar si ustedes quieren así entonces aquí no me lo ponen así y aquí van a poner execute arroba a esto es por igual players operation arroba p prueba es igual a arroba p y aquí es por ejemplo entonces si yo me agregó dinero pero word players ad adrián pero van a ver que aquí me lo da les explico rápido esto nada más el cruz para que si fuera una copia entonces con esa copia te sirve para que ya quitar el jugador sin conexión entonces lo siguiente sería sacar unos bloques por así decirlo de venta yo normalmente pongo estos y pongo esto entonces vamos a estar siguiendo aquí podemos vamos a poner 1 2 3 4 5 6 ustedes pueden poner 5 si no quieren el sonido al momento de comprarlo entonces en este primero hay que poner barra title arrope a tumbar aquí pueden poner lo que ustedes quieran por ejemplo yo le pongo normalmente de que insuficiente dinero todo esto lo ponemos así lo dejamos así y en el segundo vamos a poner barras por igual players test arrope y ponemos el pro por ejemplo el que yo tengo que es la copia o el clon del score agua y lo ponemos no ser 600 por así decir lo dejamos en cadena y así se quedan incondicional aquí vamos a poner un title otra vez arrope pero aquí vamos a poner cualquier cosa de decoración normalmente yo le pongo vamos a poner algo así de decoración de compra realizada ustedes pueden poner lo que ustedes quieran ese es su gusto y eso es que se pone en cadena condicional y siempre activo en este vamos a poner un barra gif arroba p y el objeto que ustedes quieran en mi caso voy a poner plan que va a ser no sea madera y vamos a poner 64 aquí vamos a poner el play zone si ustedes no lo quieren pues ustedes lo pueden quitar y reducir entonces ponemos play zone aquí pueden poner lo que ustedes quieran por ejemplo yo normalmente le pongo mob villager punto yes arroba p cadena condicional y siempre activo y aquí vamos a poner el scoreboard barra scoreboard players remove arroba p y ponemos 600 entonces les explico esto es para remover el dinero que tengan aquí este es para detectar si tienen este dinero y activen estos estos comandos si no lo tienen es nada más se va a activar este y esto entonces si yo le pico dejamos sacar un botón yo le pico nada me dirá insuficiente dinero y como pueden ver no me quita en el sillón puede borrar players me agregó dinero y me agregó cuánto me faltaba 500 si yo me agregó ya para 600 me dará bloques de madera y me quitará al día entonces algunos van a decir cómo consigo dinero muy fácil ustedes pueden crear unas una sala de ventas o así normalmente pueden poner esto así de tres bloques pueden poner barra titlen arroba p acción bar les voy a enseñar varias formas de vender se vendiendo todo esto así bueno si ustedes lo quieren en repetir o lo quieren con botón así como aquí pues ustedes lo pueden poner con botón normalmente se le ponen repetir y siempre activo pero aquí vamos a poner aquí en siempre activo no necesita red entonces aquí vamos vamos a poner en clear con temer escrito que la ropa p y ponemos no sé emerald block 0 de 1 cadena efectivo condicional entonces vamos a poner aquí barra scoreboard players add arroba p el scoreboard que ustedes tengan y le ponen por así decirlo la esmeralda 200 esto lo dejamos en cadena condicional y siempre activo si ustedes lo quieren con botón pues lo pueden poner con botón si yo le aprieto el botón se va aumentando el dinero y así si ustedes no lo quieren por así decirlo con quieren que se venda todo automático pues nada más le ponen una palanca y ya será se estará vendiendo cada rato ojo nada más tengo en cuidado porque tienen que dejar a fuerzas estas palancas las palancas la tienen que dejar arriba si no quieren que si por ejemplo entra alguien y no quiere vender el objeto que se está vendiendo aquí pues se lo va a cobrar o pueden ponerlo con un radio o con coordenadas que estén nada más aquí entonces el otro que normalmente es el que uso es aquí yo saco cualquier objeto y para vender por ejemplo aquí este centro es nada más se meten y se vende entonces yo me pongo aquí en medio para movilitar las coordenadas entonces yo me pongo aquí en medio y lo que vamos a hacer es aquí tres bloques que va a ser lo mismo de ahí pero esto es muy diferente aquí lo que van a hacer es poner barra el título no es a fuerza si ustedes no lo quieren no lo pueden no lo pongan nada más pongan los los dos comandos que son estos nada más pongan esos si no lo quieren y así lo quieren para que estén avisando que está vendiendo pues de ahí lo pongan aquí también tienen que poner no le vayan a poner a porque si le ponen a si se meten varios aquí y hay uno que con uno que tenga un bloque de estos le va a dar le va a estar dando el dinero a los otros jugadores entonces aquí lo que van a hacer es van a poner barra p x es igual van a poner las coordenadas en las que están en mi caso van a ser 13, y es igual a 4, z es igual a 21 aquí en el radio pueden ponerlo de 2 o de 3 como ustedes gusten en cuanto espacio o cuantos bloques tienen aquí lo vamos a poner aquí un bar y lo vamos a poner por así decirlo igual vendiendo esto se deja repetir siempre activo si yo me pongo aquí se va a estar vendiendo por así decirlo hay que poner si yo me alejo y me salgo de ahí se va a quitar esto lo de vendiendo si yo meto va a echarlo aquí va a ser lo mismo barra clear barra clear arroba p x es igual a 14 y x es igual a 4, z es igual a 29 no que era esto me disculpa es que se me olvida de repente aquí es 13 y 21 el radio de 2 emerald block 0 de 1 aquí cadena condicional y siempre activo entonces aquí en el último sería lo mismo scoreboard players arroba p no add arroba p x es igual a 13 y es igual a 4 z es igual a 21 en el radio de 2 le vamos a poner crew y 200 la esmeralda como ustedes quieran entonces si yo me meto no me va a estar dando dinero si yo me salgo saco bloques de esmeralda me meto obviamente me va a estar el dinero y está ahí está todo listo no sé si hayan parchado para duplicar aquí pero si parcharon eso y pues digo si no lo han parchado pues yo les recomiendo que pongan aquí abajo un bloque de comandos si le pongan barra gil arroba e x es igual aquí para ponerlo arriba como es igual y lo ponemos en un radio de 2 y ponemos type es igual a item ya que si ponen esto y hay gente que de repente duplica se mete aquí con la esmeralda y va convirtiéndolos así por así decirlo en esmeralda entonces si yo tiro un bloque aquí va a desaparecer si yo lo tiro acá afuera pues no desaparece normalmente no sé si lo hayan parchado creo que no o no sé habían dicho que habían parchado ya todo esto pero la verdad no sé si sea muy conveniente pero si ustedes no confían en eso pues nada más pongan así como es ya si los otros los tipos tiran por el olor un objeto pues se va a perder pues bueno eso sería todo creo que eso ya es lo más básico para hacer una tienda con Square Ward ustedes nada más pueden poner cualquier objeto nada más pongan aquí aquí pongan este pueden poner aquí con el precio del bloque etcétera etcétera y aquí nada más les recomiendo que hagan una estantería así bueno no una estantería algo así para apartar ya le ponen a los objetos el valor por así decirlo la cantidad por ejemplo esmeralda uno por doscientos algo así o ustedes lo pueden poner con decoraciones así como ustedes quieran y pues nada más sería el Square Ward estos dos la tienda para comprar la para vender y aquí está el otro para vender yo le recomendaría más este y así ya no se la complican así ya no tienen que estarle bajando las palancas o así y bueno eso sería todo espero les haya gustado el video y les pueda servir para sus reals mundos o sus mundos de así de por ejemplo roleplay etcétera etcétera bueno espero les haya gustado dejen en los comentarios que otro tutorial quieran y pues nos vemos hasta la próxima bye bye no Gracias por ver el video.